Hay quien engaña con besos Hay quien engaña con risas Hay quien engaña con frases Hay quien engaña con noticias Hay quien engaña con su imagen Hay quien engaña con sus paisajes Hay quien engaña con su mirada Y hay quien engaña no haciendo nada Son como ratas que están acechando Son como arañas que dejan marañas Son los reptiles de peor renenos La gloria que muestra es tan solo infierno Primero te tiran su tela de araña Después te rodean con miel en los labios Después calientan, muévete por mí Después te lo incitan Con un ya yo estoy Cuando consiguen lo que pretenden Van retirando sus estrategias Ya no prodigan ni besos ni risas Y son como ratas que están acechando Y son como arañas que dejan marañas Y son los reptiles de peor veneno La gloria que muestra es tan solo infierno La gloria que muestra es tan solo infierno La gloria que muestra es tan solo infierno Son como ratas que están acechando Son como arañas que tejan marañas Son los reptiles de peor veneno La gloria que muestran es tan solo infierno Primero te tiran su tela de araña Después te rodean con piel en los labios Después te descalientan, muévete conmigo Después te lo incitan con un ya Yo estoy cuando consigue lo que pretende Va retirando sus estrategias Ya no prolegan ni besos ni risas Se van alejando de tu presencia Tu presencia se van alejando Y son como ratas que están acechando Y son como arañas que tejan marañas Y son los reptiles de peor veneno La gloria que muestran es tan solo infierno Música Gracias por ver el video.